Bueno, y aquí estamos, y es lunes de tecnología, y aquí estoy con Otto Oppenheimer y sus tecnoavances. Así es que, le he dicho que traiga flats y yo voy a tener que ponerme taco. Pero, ¿viste esto? Vamos, mira. Pero, Mónica. Para una, tu sueño. Una, dale. Una, dos y tres. Ahí está. ¿Viste? Hay que... Así es, Madeline. Más o menos ese tamaño. Mira, vamos a hablar de tecnología. Bueno, primero agradeciendo a nuestros amigos de Embassy Suite, a Marisol Allá, y a todos los muchachos allá, que siempre nos atienden súper bien, nos hacen el desayuno y hasta nos prestan la piscina para que nos demos un chapuzón allí. Me metí anoche y llamaron a la red de varamiento porque parecía una morsa blanca, una morsa blanca en la piscina. Mira, traigo un gadget que esto va a matar a Ubiol, que es un compañero de nosotros. Ubiol es el chico tecnológico. ¿Cuántas veces tú te vas de viaje y te llevas tu cámara de fotografía para tomar fotos? Porque los teléfonos son buenos, pero saben que una cámara de fotografía siempre supera a un teléfono en tomar fotos. ¿Qué traes? Pues esto se llama el Narbox, que es esto que yo tengo en mi mano. El Narbox es un disco duro, prácticamente es una computadora, completamente una computadora. Tiene un procesador de computadora Intel, tiene la capacidad de poder correr programas y además es resistente al agua y resistente a golpes. Lo que esto hace literalmente es leer la tarjeta de fotografía de cualquier cámara de video o cámara de foto porque tiene varias ranuras y automáticamente cuando tú la insertas, ella detecta que hay fotos nuevas y las pasa a un disco que es de memoria de estado sólido. Es lo que se llama un SSD, ¿verdad? Con sus siglas en inglés. Y ese disco de memoria de estado sólido almacena tus fotos y vacía la tarjeta de fotografías. ¿Y qué capacidad tiene esto? Eso tiene un terabyte de capacidad. En otras palabras, usted puede guardar aquí cientos de miles de fotografías, dependiendo del tamaño de la fotografía. Fotos y videos. Fotos y videos, correcto. Pero además, además, se conecta vía USB a su computadora, así que se convierte en un disco duro externo. Pero además, se conecta vía USB a tu teléfono celular, así que te permite transferir las fotos del teléfono celular y del teléfono celular almacenar las fotos aquí. Y además... Y eso te ayuda a que en el celular las puedes borrar y tienes entonces más espacio, ¿verdad? Correcto, sí. Porque ese es el problema. Nosotros seguimos tirando fotos, tirando fotos, tirando fotos hasta que se llena por completo. Si tú eres de las personas, Mónica, como tú, que le gusta tomar fotografías, tú te bajas de viaje, tomaste fotos, tomaste fotos, el teléfono casi está lleno, llegaste a tu cuarto y con una aplicación descargas las fotografías aquí directamente. No solamente eso, las fotos que ya tienes dentro del disco duro las puedes ver como si estuvieras viendo un álbum, porque la aplicación te permite ver las fotografías. Valida que la transferencia es la correcta y además te garantiza que ninguna foto se va a perder porque hay lo que se llama un check zoom, que es que el mismo programa que está dentro de la computadora o del Narbox se asegura de hacer el cómputo. La pantalla te dice por dónde va la copia que estás haciendo y además, escuchen esto, él crea un Wi-Fi, así que yo me puedo conectar vía Wi-Fi de él en cualquier parte del mundo. No necesito tener Wi-Fi, él genera la señal de Wi-Fi. Yo me conecto y veo mis fotografías directamente en mi tablet o en mi teléfono. Por lo tanto, puedes descargar las fotos de tu teléfono, las fotos de tu cámara, las fotos de tu cámara de video, las fotos que te da otra persona, una tarjeta de video directamente al disco duro interno de ella. Y de esa manera, además, la otra venta, sí, bueno, además, es resistente a golpes y resistente al agua porque, entre otras cosas, tú lo puedes inclusive hasta sumergir en el agua porque está diseñado para los fotógrafos profesionales que se lo llevan y lo van a utilizar en un ambiente bastante severo, pero las personas también tienen esa necesidad, entonces ellos se dieron cuenta y muchos ciudadanos comunes lo han comprado. Él funciona con batería, pero también puede funcionar con electricidad porque se conecta a USB, yo no tengo uñitas para sacar la batería de ahí, pero sale, créeme que sale, la hundes y la hules, y ahí está, y sale por ahí. Y además, la batería es bastante dura y la razón por la cual es intencionalmente así, ahí está, ahí la está sacando, ¿no? No, está dando el botoncito, míralo aquí, ahí está. Entonces, bueno, no la podemos sacar por la sacoma después, así de dura es, así de dura es. Además, tiene una conexión USB de alta velocidad también para computadoras profesionales grandes. Todo eso puede usted hacer eso con el Narbox. Para más información, sabe que me puede seguir en las redes sociales como Ototecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales. Ahí está, el chiste. Te botaste, el chistecito, dale, dale, dale. Tú sabes Mario, el esposo de Aicha, pues ahí estaba medio, Mario, Mario el domingo estaba como medio, tú sabes, furioso, así, medio apestadito. Y a Aicha le dice, mijo, vete pa' la iglesia, a ver si vienes de allá con... Y lo mandó pa' la iglesia y cuando Mario llegó de la iglesia, llega Mario más contento que el cara y con tu permiso, Mónica. Y agajaba a Aicha y hacía, Javier María, Javier María, y levantaba a Aicha para arriba. El tipo estaba contento, pero una alegría, pero una cosa. Y a Aicha le dice, nene, ¿qué fue? ¿El cura te dijo que fueras más alegre? Y dice, no, el cura me dijo que cargara mi cruz con alegría y beneplácito. Y hoy no bailo, hoy no bailo.